hay un tema bastante bastante delicado nuevamente sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en nuevo laredo se acuerdan que subimos aquí un vídeo donde hablábamos que había ocurrido un enfrentamiento y que la policía de nuevo laredo y el ejército se vieron involucrados y que murieron ocho personas en este enfrentamiento pues no resulta que todo indica que fue un nuevo montaje y se trató de ejecuciones extrajudiciales no puedo poner aquí obviamente el vídeo déjenme les muestro hay un vídeo que se está este está circulando en redes no lo puedo colocar aquí porque tiene imágenes muy fuertes pero lo pueden buscar está en muchos medios lo pueden buscar en la revista proceso ellos lo colocaron vídeo crónica de una ejecución de la policía estatal de tamaulipas está en muchos medios o también en la cuenta de twitter se meten ustedes a twitter colocan arriba comisión de derechos humanos de nuevo laredo y se van a encontrar el vídeo completo es este que está aquí yo creo que ya recordaron por la camioneta que supuestamente supuestamente fue la que habrían decomisado miren en el vídeo se observa perfectamente como esta camioneta la llevan con una grúa para ponerla en el lugar donde supuestamente hubo un enfrentamiento les voy a compartir lo que publicó sin embargo que me parece que es lo más completo está en muchos medios rt lo retomó proceso la jornada muchos medios todos prácticamente todos están hablando de este asunto esto que ya no iba a ocurrir la muerte de ocho presuntos narcotraficantes durante un tiroteo la semana pasada en la fronteriza ciudad mexicana de nuevo laredo fue en realidad una ejecución extrajudicial denunció este miércoles a f el director del comité de derechos humanos de nuevo laredo raimundo ramos a quien por cierto cuando hay información de este tipo de lo que ocurre en nuevo laredo y sale a renunciar el nombre de raimundo ramos muchos entran a decir pero si ese es narco ya pues dónde están las pruebas yo hasta el momento no he visto ninguna seguiremos esperándolas continuamos según el activista los policías estatales realizaron el montaje ayudados por elementos del ejército quienes acordonaron el lugar de los hechos a fin de aparentar que la autoridad está trabajando y le está ganando la carrera a los criminales en el estado uno de los que más sufre la violencia en méxico si la autoridad estatal no puede combatir la delincuencia con la aplicación de la ley va a buscar la ilegalidad para obtener el mismo resultado y para ello le quitaron la vida a varias personas haciéndoles pasar por sicarios denunció el activista de acuerdo con la versión oficial la mañana del 5 de septiembre sucedió un tiroteo entre policías estatales y presuntos narcotraficantes por el lugar circulaba una camioneta blindada color negro con cinco hombres armados vestidos con uniformes militares similares a los que usa la marina armada de méxico pero en sus chalecos antibalas estaba escrito cártel del noreste anteriormente pues los setas los policías y delincuentes intercambiaron disparos y un presunto sicario murió en el interior de la camioneta mientras el resto se refugió en el interior de un domicilio el resto de los presuntos criminales murieron en la casa según el reporte de la procuraduría el enfrentamiento ocurrió después de que militares y efectivos de la secretaría de seguridad de tamaulipas reforzaron la vigilancia en las estaciones de venta de gasolina debido a reportes de que estaban siendo amenazadas para que no para no venderle a las patrullas de las fuerzas de seguridad no obstante ramos apuntó que las imágenes de los cinco hombres y tres mujeres fallecidos vestidos con uniforme estilo militar pero con chalecos del cártel y difundidas por el gobierno estatal fue un auténtico montaje miren en las fotografías estas personas a las que mataron la ropa está limpia no tienen sangre en la ropa como los mataron para afirmar esto se basa en distintas pruebas entre ellas el testimonio de una mujer superviviente llamada casandra hija de uno de los ejecutados severiano trevillo hernández ella estaba en su casa ella estaba en casa de su papá severiano con su bebé cuando llegaron esos policías a allanar el domicilio los golpearon a ambos y al señor le obligaron a vestir un uniforme militar le ponen casco botas y esposado lo dejan tirado en el piso a casandra la sacan del domicilio con su bebé y ella escucha los disparos además de este testimonio cuentan con el de varias personas que refieren que sus familiares también habían sido sacados de sus domicilios en una calle a cinco minutos de distancia según ramos estos denunciaron que no hubo balacera tiroteo no hubo persecución todo apunta que esos hombres y mujeres los metieron en un domicilio y los fueron matando uno por uno con tiro de gracia a esta intuición se suma que las casas de los vecinos no tienen impactos de bala como sucede en estos enfrentamientos además la organización cuenta con varios vídeos grabados por las cámaras de seguridad de los domicilios del vecindario en los cuales se ve el vehículo en el que supuestamente viajaban las personas que luego fueron abatidas arrastrado por una grúa seguido siguiendo perdón a varios coches patrulla es lo que les digo que se ve en el vídeo aquí hay un tuit de la procuraduría de tamaulipas que ya saben dice lo mismo hay vamos a investigar el reporte de la organización bla 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 este caso recuerda al de tlatlaya municipio del estado de méxico ocurrido en 2014 donde los guachos ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega de tlatlaya el 30 de junio de 2014 según la comisión nacional de derechos humanos desde ese día los gobiernos uy se actualizó esta cosa desde ese día los gobiernos estatal y federal manejan la versión de que los 22 presuntos criminales habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del ejército métanse a leer las notas creo que vale la pena que chequen esto hay varias esta de la jornada policía de laredo realiza montaje nuevo laredo para ocultar octuple ejecución extrajudicial el ejército lo atestiguó denuncia la comisión de derechos humanos de nuevo laredo y ya sé que también aquí van a llegar los hay los de los derechos humanos siempre se meten y vean los vídeos esta camioneta supuestamente era utilizada por los delincuentes explíquenme cómo es que esta camioneta es arrastrada al lugar con una grúa cómo cómo es que los cuerpos en el vídeo en este vídeo se observa cómo los cuerpos de estas personas ejecutadas tienen la ropa limpia cómo los mataron las balas cómo les hicieron los desnudaron primero y después los mataron y después los vistieron o cómo es un burdo montaje un muy burdo montaje y a ver qué dice el observador de sus guachos que ahí están a ver qué dice chencho y a ver qué dice el delincuente durazo sobre esto porque estaban los soldados ahí atestiguaron sirvieron como vaya no se metan en lo que armaban la escena para que después se diera a conocer que había sido un supuesto enfrentamiento entren a ver los vídeos antes de defender en serio antes de defender esta burda manipulación entren a ver los vídeos creo que no queda duda de lo que estas personas de la comisión y los familiares que se acercaron están denunciando ya no iban a ocurrir estas cosas verdad no no ya no en la cuarta esto es fake news ya saben siempre va a ser noticia falsa cuando se pongan entredicho la promesa de que las masacres las ejecuciones extrajudiciales ya no iban a ocurrir pues que alguien me explique saludos a todos